Bueno, loco, ¿se juega o no se juega? Cuchillo. Hacemos un Among Us con un cuchillo. ¿Y qué va a cuchillar? ¿Un Among Us a otro? El impostor. El impostor tiene una cara diferente. Hacemos un cadáver, boludo. Un cadáver y... Un Among Us atrás, boludo. Tengo el cadáver, que va a ser azul. ¿Eh? ¡Para que tiene la textura! Lo hago parado también. Quiero en el piso acá enfrente. Sele el ancho de estos Among Us. Sí, sí. Pues sí que ganamos. A mí que sí, eh. Aguante el Among Us, boludo. Por el hielo, boludo. Uy, sí. ¡Ah! ¡Alzadote! ¿Por qué? Porque sí. Pa, te juro. No, no. ¡Durísimo el Among Us! No, no. No está... Hacer algo mal en el entorno. Hacer la parte del lente de Among Us. Cuidado un minuto, hay que estallar la mano. Ah, bueno. No, no. Eh, no está mal. Esta es una... A ver, esto... No entiendo nada. ¿Qué es esto? No entendi nada. No, ahora ha terminado. Ahora he arrepentido. ¿Papá? Uy, ya salió. WTF. Buenas de serie de cojillo. Eh... Nadie habla, boludo. ¿Por qué nadie habla? Mmm... No está mucho. Creo que soy brasilero. ¿Por qué había uno con un rojo en la mano? Siempre está en la traves que votan rojo por las... A ver, ¿este qué? ¿Qué es esto? Un WhatsApp, se supone, pero... No, bueno. Eh, esto está bueno. No. No, estaba como el horto de ese WhatsApp. Este es un Oak, boludo. Está bueno. Eso es una sierra, boludo. Este es un revólver. No es un cuchillo. Debería ser una cuchilla, boludo. Pero bueno, boludo. La idea está buena, boludo. A esto no se quede hecho. Es verdad. Y Logot 33 y RobinGamer 64. Rame unos capos. No está mal, pero no tiene sentido. Ah, maté un cerdo. No me gusta por el suelo, boludo. La verdad. Muy simple. No me gusta. Epa, no. ¿Viste? Pará, está rendando ese mon... No, ¿qué pasó acá? Lo bueno es que tiene la mano flotando como en el jueguito también. Pero... No entiendo lo otro. ¿Qué es lo otro? Ah, en el juego de flotando. Opa. Este es Oak. Ok, este perfectamente podría ser del Moac, boludo. Este está bueno, este está bueno, boludo. Muy poca la construcción ahora. Yo valoro mucho si... Encima no sé por qué hay alianos. Se construyen bastante, boludo, pero... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Primera win? Sí señor. Primera es partida y primera win. Ya. Genial. A mí temática mongus en todo. ¡No! ¡Buah! Ya empezamos. Una mongu saliendo de una cueva. ¡No! Saliendo de una cueva con una antorcha. ¿Cómo puede ser, boludo? Para... La cueva no la quiero hacer muy grande. Voy a ponerla así. Yo la mongu y vos, tipo, hace como que hiciste esta... Con una montaña, poniendo. A ver cómo hacemos esto. Si ganamos con temática mongu, ¿sabes esto? No. No. Ay, capaz un poco más alta. Ahí la voy a hacer un poco más alta. ¡Hay cueva, Santi! ¡Hay cueva! Yo creo que no hay esa mongu. ¿Las manos se separan, enserio? Sí, sí. Uno. Esé, traes. Me he hecho... Siempre pensamos a nosotros que van a... Jorder. Su hands en madero. Allora, creo que está bien. O sea, los jugadores todos rojos. lightly. Y si ponen todo rojo, boludo, nos van a poner rojo a nosotros, le van a poner un poquito mejor a otro y... Con ningún par de más. ¿Sí? Igual en el anterior también, estaban todos rojos A ver este... Nah, no pueden poner esa piedra en el piso Este me hizo, hicieron dos bolos, si hubieran hecho solo una Mira esta esta bastante linda Esta es esta No me gusta poner cosas del Minecraft Mods, árbol... No, Mods no lo pondría No me gusta De momento no hay chance de perder Bueno, esta esta buena Es una casita acá No, buena pero inentendible el agua bolos ¿Y este qué entendido con Cueva? Le oyó una banda Niah, bueno Excelente Pero por qué estás jugando a uno boludo, no entiendo Se les va el team Ah, pero boludo, ni una Ah, lo juzgué mal, pará Tan mal a la cabeza Tampoco es tan mal Bueno, Cueva, Cueva, eh No había entendido Claro, yo también, yo le puse mal sin ver Primero hay que ver Si hubiera puesto pasta en el piso No sé por qué puso roca Esta no se puede entrar ni nada No, acá No Bueno, está... Ah, boludo Ah, este más árboles se pueda Pero bueno Todo hicieron lo mismo De meter algo dentro Ah, esta no me gustó para nada, boludo No lo fue Eh, sí No, es como un... Eh, este está... No puedo hacerlo de atrás, boludo Pero está bien, boludo Es un oso No sé si un oso o qué Quiero que sí Está buena la idea Esta no me gusta O sea, está buena de afuera, boludo No le voy a dar super mal, es mala, boludo Bueno, se las pide, dice el Daniel ¿Qué hora ha hecho? Este es el de Daniel, boludo Pero todos hicieron lo mismo Una cueva que te metes adentro y ya está Todos hicieron lo mismo, boludo Qué onda El Daniel El Daniel El Daniel Pongo que hacer las pilas, dice Pero todos pusieron estas piedras Seguro yo ¡Si señor! ¡Dos seguidas! ¡Dos Among Us! ¡Nexy! ¡Si señor! ¡Nexy! Dice el Daniel, boludo ¡Piquea, Dani! ¡Dale, piquea! ¡Dios! Nah, dos de y dos Among Us ¡Si señor! ¿Se vienen a hacer Among Us? ¡Tres, tres! ¡Nexy! ¡Bandera! ¡Bandera hacemos a la Among Us en la luna plantando una bandera! Creo que va a ganar bandera nomás ¡Sí! ¡Bandera! ¿Hacemos una luna? ¡Una luna y la bandera Among Us en la luna! ¡Sí! ¿Qué bandera hacemos? Hay que pensar bandera ¿Bandera normal? ¿Una blanca o algo así? ¡Sí! Una blanca Pongo el piso negro Hacemos una esfera Tipo un poco sobresalida En casi todo el piso Y yo me pongo a hacer estrella o algo así En el... Mira, mira, yo voy a hacer el... Esto La luna con... Es que no hay un color Podría igual ir con la piedra esta de Lend, ¿verdad? No está tan fea ¡Uy! Esta puede ser Mirá, debe de hacerlo medio simétrico Esto está simétrico ¡Ay! Está simétrico Rellena allá afuera ¡Santi! ¿Se viene la 3 de 3? No, ¿no? Intenta moldearla mientras yo hago el Among Us Y después hacemos el otro Ponemos árboles ya Tienes que terminar el Among Us rápido para eso ¡Uuuh! ¿Sabes lo que era? Está muy bueno Y capaz lo hago Voy a hacer algo muy arriesgado, ¿eh? Perfectamente puedo meter la bandera La bandera hay que hacer, michael Sí, la bandera que era lo más importante, bro No sé banderas, no Pará Hago el brazo flotante y vos la bandera Vale, vale Acá, acá Partida acá Ahí arriba ese, bro Ah, y no vi cómo terminó ¿Hiciste algo de la bandera? Eh... Sí, la bandera era muy chata, pero bueno Bueno, ok Esto, a ver Ay, no llegué a ver, boludo El loco se está abriendo de patas, boludo Bueno, a menos la bandera la hizo, boludo Che, boludo Ah, salieron rápido Intenté hacer como una cosa espacial, boludo La bandera era muy chica, boludo Tenía que ver que sea más grande, boludo Bueno, una vez Pero está bien igual, boludo Es que... Es que claro, cuando... Para mí tendría que hacer la bandera con un contexto también Una bandera es normal, boludo Claro, porque hacen la bandera muy normal, boludo Y esta, no sé, parece un boomer en esta bandera, jejeje A ver, acá No Otro robo Otro robo Sí, y este Normal, boludo Che, me están copiando Ah, pero igual el que no se compara, este con el de nosotros No, no, no Este fue muy simple, boludo Está bueno, pero... Nosotros está... El bueno es el mismo, pero más barato Sí señor Movistar le sabe, boludo ¡Neeh! Está, nosotros hicimos una temática alumnada Francia versus Argentina Está bien Realmente pensamos lo mismo ¿Le doy malo? ¿Por qué? Porque son bastante simples, boludo Vamos a ver Bueno, este... Está ok, boludo Está bien, boludo Al menos detallaron un poco el entorno Y la bandera está bien, boludo Está bueno Este sí ya no me gusta, boludo Pará, hicieron todas las banderas del mundo Un poco más, boludo Jejejeje Opa Qué boludo Ah no, flashevando Puta P. Mano Puta P Está bien o no? Sí, este al menos dice un mate Como representando a la Argentina Uy, pey mano, chetumai, uy. Uy, pey mano, cuchetumai. Mmm, este no me gusta nada, boludo. Haceme un 3 de 3, me muero. No, a mi me da algo. Si perdemos, seguimos. Este, más o menos. Si ganamos, seguimos. Oh, esta. Este está bien. No, ya. Puto pey mano. Nah, este no me gusta, boludo. Encima de este rojo... Guarda, no vayas a sacar la mierda. Nah, este no me gusta. Una bandera. Es un pixelado. Se ve bastante bien, pero... Es una bandera de arriba, boludo. Las 3 estrellas, boludo. Hubiera hecho la... 20.000 estrellas. Yo hubiera hecho la uruguay con 6. Bueno, pero hermano, ¿cuánto pederuano hay acá? Come palomas. Oh, pey mano. ¿Por qué quedamos sexto? Sexto. Argentinos, qué raro. ¡Michel! Contra argentinos no podés combatir. Encima argentinos y peruanos que se chupan las medias entre ellos por lo de las Malvinas que lo ayudaron a algo de eso, boludo. Vos te pensás que nuestra... Es la escala que tenés de que no aceptás, boludo, que quedamos sexto. Vos te pensás que nuestra construcción da para quedar sexto? Nah, nah. Bueno, ganamos dos, loco. Somos los mejores. Adiós.